Hoy estamos inaugurando un magnífico edificio. Gracias, Rafael, por darle a la UNASUR este lugar emblemático en el centro del mundo que sea la sede de la Secretaría General de nuestra organización. Antes de pegar ladrillo contra ladrillo, de colocar vidrios y pisos, hubo otra construcción previa, la construcción de hombres y mujeres que elegidos democráticamente por sus pueblos decidieron comenzar un tipo de construcción diferente a las distintas organizaciones multilaterales reconocidas hasta entonces. Los cimientos de este edificio no solamente son sólidos por el río armado, por el cemento, por los ladrillos, son sólidos porque están construidos desde la historia, están construidos desde las convicciones de paz, de unidad. Este edificio tiene como destinatario a las generaciones, a los jóvenes de la UNASUR. A esos miles y miles de jóvenes que se han comenzado a incorporar a la actividad política como lo habíamos hecho mi compañero y yo desde muy jóvenes en tiempos de dictadura. Miles de americanos del sur desaparecieron en mazmorras de la dictadura o desaparecieron para siempre. Es precisamente en memoria de todos ellos que estas nuevas generaciones que hoy se incorporan a la política lo hacen desde la democracia y desde la paz como dos valores fundantes. Por eso digo que este edificio representa algo más que la UNASUR, representa la historia sufriente de nuestros pueblos, sufriente desde la misma emancipación hace ya 200 años y de esta segunda batalla que estamos dando en este siglo XXI, que es la de la independencia económica y la reconstrucción cultural de nuestras naciones. Yo quiero agradecer profundamente el haberle dado a este edificio el nombre de quien fuera y será siempre mi compañero, el presidente Néstor Kirchner. Acá en el centro del mundo resulta casi una paradoja, él que nunca le gustaba estar en el medio en política porque decía que solo los tibios están en el medio. Bueno, ha terminado en el centro del mundo. Sus profundas convicciones de lo que debía ser el destino común y que tuvo tal vez su acto más emblemático en la ciudad de Mar del Plata en el año 2005 junto a Hugo Chávez, a Ignacio Lula da Silva y otros mandatarios cuando decidimos que aquí en la América del Sur el ordenamiento político, económico y social lo decidimos aquí, quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Preferimos ser recordados por nuestros pueblos a que perdonados la vida desde algunas otras latitudes porque de nada vale la democracia o el ejercicio de votar si además no lo hacemos con las profundas convicciones de lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y que la igualdad no sea solamente una palabra que se canta en los himnos sino sea una realidad cotidiana que viva en los pueblos en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Muchas gracias, Ecuador. ¡Gracias!